Yo necesito que tú me digas hasta cuánto tú me amas. Yo te amo hasta el cielo nomás. Hasta el cielo nomás, pues yo te amo hasta el cielo, el universo, las estrellas y todo, todo el infinito. Miren esto, por favor. Sky, ¿qué haces con mi blusa? ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes dar mi blusa? Por favor. Para mamá. Dase la mamá, a ver. A ver. A ver. A ver. Luna, ¿qué está sucediendo? Un perrito que me gusta. ¿Un perrito que te gusta? Cristian, ¿me puedes explicar? ¿Me puedes explicar? Tatan, ¿me puedes explicar? Mami, dale suavecito. ¿Me puedes explicar qué? ¿La hermosura de perro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, 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 ay. Sí. Y así me sorprendió Cristian el día de hoy, yo haciéndome mi blower. Y apareció con un perro. Y el abuelo está histérico. No sé a Jay. No sé a Jay. Música Música ¡Gracias!